El PSOE de Puerto Real ha querido salir al paso de la nota de prensa enviada por parte de la coalición de Adelante Puerto Real, Podemos e Izquierda Unida en referencia a los fondos Next Generation solicitados por parte del Ayuntamiento de la Villa. Los socialistas han tildado de crítica facilón a las declaraciones de la oposición en el consistorio, saliendo a aclararlo para la mejor comprensión de la ciudadanía y facilitar un juicio acertado sobre la estrategia municipal de los fondos Next Generation. Desde el PSOE se ha aclarado que la finalidad de los fondos europeos es la transformación productiva y de servicios de los territorios, es decir, proyectos de alto valor que nada tienen que ver con plantear proyectos de gasto corriente.